El gremio de mi ganga Matemática de vida, oh que loco Calle, calle, muba, muba, motinar Quiero poder feliz expresar mi angustia Al pasión al movimiento mundial del rap, hip hop Solo revolucionario, nada que ver con el mercado Del glamuro, oposiciones superfluas De la luz de este mismo oído de mi chile Este chile que dile, dale a solo lo que somos En precoz y cosiste, estoy bajo los beats de mi corte El trámite, oh, viste como caíste Como un mensaje en el viaje de viraje Y todo esto en presencia y puntualidad El tiro de gracia es una enseñanza a meditar Pues, lo que yo siempre Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Lo que los demás alejan Por no conocer sus propios límites humanos Sus propias fallas No hemos ganado, en fin, comienza un nuevo día Que temor, mira mis fechas Mira mis prácticas, cada segundo son Desengaños, mira mis tácticas Que en años me condenan, apoderándose de mi historia Haciendo el ser papel cartón, señor Reconóceme, mi único derecho está en no formalizar Mi piel espera volverse de algún día de su color natural Radical, y mis pelos son cuestionamiento Raza latinoamericana Enseña, la reseña que hoy escribo Como apólogo respecto Me recuerdo una vez una historia sin final Decisión, predicción, obstáculo Y a la escuela yo llevo mis estudios El estudio estúpido, oído sobre sitio yo Pedro, Juan y Diego son tan libres como yo Pero en este laberinto nadie sabe su destino Y es palabra contra hechos Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Inevitables tragedias, comediantes de días antes De no haber cambiado de actitud o de opinión Será por eso que hoy todos se sienten en Dios Y se sientan en un Dios como un recíproco Redención, ahora apocalíptica Y es la real que elimino solo con la lucidez La estupidez, al igual que las drogas Y las alcachofas, la cannabis Topes de temporada, los alcaloides Y las comidas esotéricas El dolor, el dolor Pues quiero que me pongan en este pasatiempo Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Sueño, sueño De golpe, golpe, verso a verso Procesa saliva, saliva que aliviar Alivia la desesperación en estas líneas Hechas por el bien común La evolución musical, no sé a dónde vamos a llegar Tiros al aire, baile satírico, cínico Rap shit, rap shit Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño Todos en sus casas, ni en sus plantas Que aquí llegó Juan Pizzele, el arte del hip hop Aquí somos todos como amigos Yo me he llegado con los pies Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miren sus plantas Vagamudeando ahí en el lugar Miren sus plantas